Música Les saluda como siempre J.H. de la Cruz Y para mí es un privilegio cada día poder llevar esperanza a la humanidad a través de la palabra de Dios A mi lado se encuentra nuestro hermano Josué ¿Cómo están? Es un privilegio para mí estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes Y hoy Dios nos regala la oportunidad de empezar con esta serie, una serie titulada Mateo 24 Y el capítulo número 1 lo hemos titulado El tiempo del fin y por qué estudiar Mateo 24 Es muy importante entender sobre lo que nos quiere hablar este capítulo de la Biblia Que lo encontramos en Mateo 24 Pero antes de todo queremos pedir la dirección divina para que sea Dios hablando a través de nosotros Así que los que sean y se puedan arrodillar en estos momentos, acompáñenos en oración Te alabamos y te glorificamos Dios porque tu misericordia es con cada uno de nosotros Estamos aquí cada día para aprender más En estos momentos te queremos pedir tu divina dirección para que seas tú hablando a través de tu hijo Josué También seas tú poniendo las palabras adecuadas también en mí Y que toda persona que está viendo esta serie sea tu Señor bendiciendo sus días Y que cada día podamos crecer en gracia Ayúdanos, bendícenos, en el nombre de Jesús Amén Amén Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta serie? Pues yo le voy a ir haciendo algunas preguntas a nuestro hermano Josué Y él va a ir aportando con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía Y a la misma vez yo también opinaré en algunas cosas Entonces, todo lo hacemos para que nuestro conocimiento cada día vaya siendo más amplio en las cosas que vivimos en la actualidad Como ya les dije antes, hemos titulado esta primera serie El Tiempo del Fin ¿Por qué es importante estudiar Mateo 24? Y la primera pregunta es, ¿de qué se trata este capítulo de Mateo 24? Explícanos un poco Bueno, seguramente ustedes deben haber estudiado el capítulo 24 de Mateo Y si ustedes han estudiado, deben haber visto que el capítulo 24 habla sobre el fin del mundo Las señales del fin y también habla sobre la destrucción de Jerusalén Pero para los que no han estudiado, vamos a ver un resumen general del capítulo de Mateo 24 Vemos que en los versículos 1 y 2 Jesús da una profecía concerniente a Jerusalén Los discípulos le muestran a Jesús los edificios del templo Y ellos le dicen, mira qué bellos estos edificios Y Jesús les responde, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada El versículo 3 Pedro, Santiago y Juan en un lugar aparte le preguntan a Jesús Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida Estos discípulos que acabamos de mencionar Asociaron la destrucción del templo con el fin del mundo Ya que el templo era muy resistente y además era muy hermoso Roma mismo ayudó a construirlo Y también notemos un dato interesante Jerusalén estaba muy bien fortificada Tenía tres murallas y muy gruesas que estaban unas dentro de la otra Entonces los discípulos pensaban que el templo y Jerusalén era indestructible Y por eso lo asociaron con el fin del mundo Y Pedro y Santiago y Juan le preguntaron esto a Jesús en el versículo 3 Del versículo 4 al 31 Jesús les dice las señales que han de ocurrir antes de su venida Y lo que tenían que hacer Mientras esperaban esa venida De los versículos 34 al 36 Jesús les dice que El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Y tampoco pasará esta generación Sin que todo esto acontezca Y además les dice que Pero el día y la hora nadie sabe Si no solo mi padre Está en los cielos Ni siquiera él ni los ángeles sabían Y el versículo 37 al 39 Dice que hay una relación entre los días de Noé Que comían y bebían y se daban en casamiento Y también así serían los días del Hijo del Hombre De la venida del Hijo del Hombre Y los versículos 32 y 33 Y del 40 al 51 Jesús finaliza con una serie de parábolas cortas Que nos dicen lo que tenemos que hacer Mientras esperamos a Jesús Entonces ese es el resumen general del capítulo 24 de Mateo Para los que no sabían Interesante, ¿no? Y comprendiendo, ¿no? Porque es que muchas veces leemos Pero no entendemos, ¿no? Porque muchas veces Queremos abarcar toda la Biblia Pero no entendemos Hacia qué tiempo Y hacia qué momento Jesús se refiría a esas palabras Por eso la pregunta número 2 Dos Es ¿Cuál es la estructura de Mateo 24? Porque para todo hay una composición Una estructura Para poder entender más claro Explícanos un poco esa estructura Sí Cierto es que Cada libro Y a veces algunos capítulos La mayoría de los capítulos Tienen una estructura Y si ustedes Han repasado la lección de Escuela Sabática La lección 1 Que se trata de Daniel Habla que el libro de Daniel Tiene una estructura Y así mismo Mateo 24 Tiene una estructura El capítulo 24 de Mateo Es una profecía de Jesús El sermón Dado Un sermón que dio en el monte de los olivos Y que habla de escenas apocalípticas Este discurso apocalíptico Se divide en dos partes La primera parte Que habla De una serie de declaraciones proféticas Sobre Israel y el fin del mundo Que comprende del versículo 1 Hasta el versículo 39 Y la segunda parte Habla sobre parábolas Que nos dicen Lo que tenemos que hacer Mientras esperamos a Jesús Que abarca del versículo 40 Al 51 Una cosa que quiero que noten Es que en todo el capítulo 24 de Mateo Habla cuatro veces Sobre la venida de Jesús Y estas cuatro Se encuentran en el versículo 3 Cuando Pedro, Santiago y Juan Le preguntan a Jesús ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? También encontramos Otra referencia A la venida de Jesús En el versículo 27 Que nos dice Porque como el relámpago Que sale del oriente Y se muestra hasta el occidente Así también será la venida Del hijo del hombre El versículo 37 Que hace una relación Que como en los días de Noé También así serán Los días del hijo del hombre El versículo 39 Que dice Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así también será La venida del hijo del hombre Estos cuatro versículos Hay una relación De la venida de Jesús Y hablan de la referencia De la venida del hijo del hombre También se puede Hay una relación Entre Daniel y Mateo 24 El discurso apocalíptico Que Jesús Dio en el monte de los olivos Se relaciona mucho con Daniel Podemos verlo en el versículo 30 De Mateo 24 Y el capítulo 7 Versículos 13 y 14 de Daniel Que nos hablan Que el hijo del hombre Decidirá poder Dominio Y gran gloria Y en el versículo 30 Nos dice Que el hijo del hombre Vendrá con poder Y se le dará dominio Y gran gloria En el versículo 15 De Mateo 24 Hace una referencia Jesús Al libro de Daniel Y dice que Cuando viene Es la abominación desoladora Que fue hecha Por el profeta Daniel Entonces vemos aquí Una referencia Y Daniel habla de esto En el capítulo 9 Versículo 27 Versículo 13 de Mateo 24 Y capítulo 11 Versículo 32 Que nos hablan Que El versículo 32 de Daniel Del capítulo 7 Habla que el pueblo de Dios Se va a esforzar Y el versículo 13 de Mateo Dice que Más el que perseverare hasta el fin Este será salvo Y el versículo 31 de Mateo 24 Y el capítulo 12 Versículo 1 Nos hablan de que Miguel En Daniel Miguel se levantará Y recogerá A todos Y libertará A todos los que Sean del poder de Dios Y así mismo En el versículo 31 Dice que Y enviará a sus ángeles Con gran voz Y juntarán a sus escogidos De los cuatro vientos Y entonces Esta es la relación Que tiene Mateo 24 Y Daniel Estos versículos que vimos Hablan de la venida de Jesús Y el último arreglo estructural Que podemos ver en Mateo 24 Que es de paso muy interesante Es la estructura quiástica Esta estructura quiástica La podemos hacer De los versículos 3 al 27 Y eso nos va a ayudar a entender A Mateo 24 Un quiasmo es que Para los que no saben Es que la primera idea Se relaciona con la última La segunda con la penúltima Y la tercera con la antepenúltima Y así sucesivamente Entonces Si aplicamos el quiasmo Al capítulo de Mateo Podemos ver que Como ven en la diapositiva La idea A Que están señaladas con flechas Que serían señales Se relaciona Porque tienen la misma idea Entonces El versículo 3 Y el versículo 26 y 27 Hablan de señales Los versículos 4 y 5 Y 23 y 25 Hablan de engaño Los versículos 6 y 8 Y 20 y 21 Hablan de guerras Sufrimiento Y tribulación Versículos 16 y 20 Y versículo 9 Hablan de persecución Y del sábado Los versículos 10 y 15 Hablan de apostasía Los versículos 12 y 14 Hablan de maldad De evangelio Y del fin Y quiero que noten algo En las estructuras quiásticas Siempre el punto central Es el tema que define Al libro O en este caso Al capítulo Y vemos que El tema central Es la perseverancia Como vemos En el versículo 13 De Mateo 24 Y nos dice Más el que perseverar Hasta el fin Este será salvo Notemos esto Cuando Jesús venga Los que hayan permanecido Y los que se vayan a salvar Van a ser Los que hayan perseverado Los que hayan esperado Pacientemente La venida de Jesús Y hayan pasado Por la gran tribulación Y esos son los arreglos Que podemos ver En Mateo 24 Interesante esta estructura Hay mucho Mucho que aprender Cuando empezamos a estudiar A fondo Y con sabiduría Porque hoy en día Tenemos mucha herramienta Para ir aprendiendo Hoy en día Hay mucho Mucho conocimiento Que Dios Ha podido revelar Al ser humano Pero lo que me interesa Es el tema central De Mateo 24 La perseverancia Quizás muchos En estos momentos Están emprendiendo Un negocio Están estudiando Pero cuál es El pensamiento De ustedes Sobre el negocio Sobre los estudios Perseverar Y algún día Graduarse Así mismo Mateo Nos está dando Este conocimiento Nos avisa De lo que Está aconteciendo De lo que estamos viviendo Pero el punto central Es que tenemos Que perseverar Para que el pronto Regreso de Cristo Nosotros nos mantengamos Firmen Y perseverar Hasta el fin Él O hasta que uno Descanse O hasta que Cristo Venga por segunda vez Por eso es muy importante La perseverancia En todo La tercera Pregunta Es ¿Por qué Hoy en día Tenemos que estudiar Este libro De Mateo 24 Porque muchas personas Hoy en día Han hecho a Mateo 24 Como no estudiarlo O muchos Lo estudian Pero lo toman De una interpretación Diferente Porque usted sabe Que el enemigo También está trabajando Y el enemigo Conoce la palabra Y él ha tratado De confundir Y de hacer Que interpretemos Estas cosas Además Entonces ¿Por qué Estudiar Mateo 24? Bueno Para responder Esta pregunta Quiero que busquemos En nuestras Biblias Busca tú En tu Biblia Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Y vamos a leer Los versículos 2 3 4 Y 6 Y nos dice Porque vosotros Sabéis perfectamente Que el día del Señor Vendrá como ladrón En la noche Que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores A la mujer Que da a luz Y no escaparán Mas vosotros Hermanos No estáis En tinieblas Para que aquel día Sorprenda como ladrón Versículo 6 Por tanto No durmamos Como los demás Antes velemos Y seamos sobrios El apóstol Pablo Les está diciendo A los tesalonicenses Que a ellos No les debe coger Por sorpresa El día de la venida De Jesús Porque ellos Tenían las profecías Del antiguo testamento Y además Las palabras de Jesús Las profecías En especial Lo que dijo En Mateo 24 Y también se aplica Para nosotros Debemos estudiar Apocalipsis Daniel Mateo 24 Para poder Entender lo que nos viene Y así Que no nos caiga Como ladrón En la noche ¿Por qué estudiar En el libro De Mateo 24? Quiero leer una cita Que está en Obreros Evangélicos La página 154 Párrafo 2 Eso es muy interesante Hermanos Nos dice El capítulo 24 De Mateo Me ha sido presentado Repetidas veces Como algo A que debe ser Atraída la atención De todos Vivimos hoy En el tiempo En que las predicciones De este capítulo Se están cumpliendo Expliquen Nuestros predicadores Y maestros Estas profecías A aquellos A quienes instruyen Excluyan De sus discursos Los asuntos De menor importancia Y presenten Las verdades Que decidirán El destino De las almas Como vemos aquí El capítulo 24 De Mateo Le fue presentado A la hermana White Como algo Que deberíamos estudiar Urgentemente ¿Por qué? Porque en este capítulo Se ve las señales Del fin ¿Cómo prepararnos Para que no nos caiga Como ladrón En la noche? Y especialmente Dice que nuestros Predicadores Nuestros maestros Y es por eso Que estamos Advirtiéndoles Estamos Por medio de las redes Sociales Un método Muy eficaz Advirtiéndoles Porque nos dice Que les enseñemos Nosotros enseñemos Y ustedes también Pueden enseñar A sus seres queridos De este capítulo Método 24 Para que puedan entender Y así estar Apercibidos De la venida Del Hijo del Hombre Un párrafo también Que es muy importante Está en el Cristo Triunfante Página 357 Párrafo 3 Cuando Cristo Se refirió A la destrucción De Jerusalén Sus palabras Proféticas Fueron más allá De dicho evento Hasta la conflagración Final Que tendrá lugar En aquel día Cuando el Señor Salga de su lugar A fin de castigar Al mundo Por su iniquidad Cuando la tierra Descubrirá La sangre Derramada sobre ella Y no encubrirá Más a sus muertos Esta parte Es muy interesante Hermanos Todo este capítulo Hablando de Mateo 24 Es una advertencia Para quienes Han de vivir En las últimas etapas De la historia De este mundo Nosotros tenemos Mateo 24 Daniel y Apocalipsis Como les decía antes Y como dice en la cita Es una advertencia Para los que viven En las últimas etapas De este mundo Mateo 24 También tuvo su cumplimiento En la destrucción De Jerusalén Pero tiene más cumplimiento En los últimos tiempos ¿Y por qué debemos estudiar? Ya respondimos la pregunta Porque es de vital importancia Para prepararnos Para que ese día No nos caiga como ladrón Eso es J.H. Debemos estudiar Este capítulo Y Daniel y Apocalipsis Interesante Interesante saber De que Hoy en día Hoy Mal que nunca Tenemos que estudiar Porque es que Todo Se está cumpliendo Aún más En este tiempo Ya no es que Como antes que escuchábamos Viene, viene No, sino que ahora Ya hay con más clamor Viene, viene Y Mateo 24 Es eso Como tú lo decías Es para que nos preparemos Sí Para que el Señor No nos coja Como lo leía En primera testalonicense ¿No? Como ladrón En la noche Listo Entonces dice La siguiente pregunta ¿Qué tendría que ver Mateo 24 Con nuestro tiempo? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver Mucho hermanos Ustedes deben Haber escuchado Teorías De muchos científicos Muy reconocidos Acerca del fin Del mundo Ustedes deben Haber visto El conflicto Que hubo Entre Estados Unidos E Irak Y las muchas guerras Que han habido Y la gente Dice que va a haber Ya va a venir el fin Las señales del fin Se están cumpliendo Y como vimos En la cita anterior Es una advertencia Para los que viven En las últimas etapas Del fin del mundo Mateo también Como vimos Mateo 24 También se cumple En la destrucción De Jerusalén Y se cumple Ahora más que nunca Vamos a ver Un pensamiento Que está en Joyas de los Testimonios Tomo 2 Página 351 Dice Aunque estas profecías Se cumplieron Parcialmente Con la destrucción De Jerusalén Se aplican Más dirén Directamente A los postreros Díaz ¿Por qué hermanos? Porque ahorita Ya no estamos En el fin Estamos en el fin Del fin Del fin Estamos al umbrante El fin hermanos Si nosotros Ya hubiéramos compartido A todos el Evangelio Ya estaríamos en el cielo Si es que nos hubiéramos preparado Y hubiéramos compartido El mensaje a todos ¿Pero por qué? Porque nosotros No compartimos el mensaje Por eso estamos aquí Compartiendo el mensaje Para que Cristo venga pronto Y como vimos Mateo 24 Está muy relacionado Con nuestro tiempo Aplica directamente A nuestros días Y quiero leer Antes de seguir Con la siguiente pregunta Algo Joven Tú que nos estás viendo Atiende esta cita Hay libros De vital importancia Los cuales Ni miran Nuestros jóvenes Debido a que No son tan interesantes Para ellos Como alguna lectura liviana Puede ser Cómics O revistas Novelas Todos esos Nos distraen La mente De lo que nos Debería traer La venida de Jesús Y prepararnos Para ese día Deberíamos aconsejar A nuestros jóvenes Que echen mano De ese material De lectura Como cosa recomendable Para la edificación Del carácter cristiano De ese material Que nos habla aquí La Biblia Especialmente la Biblia Y en estos tiempos Deberíamos estudiar Mateo 24 Apocalipsis Y Daniel Y es por eso Que les recomiendo A todos Especialmente A los jóvenes Que tienen Mayor entendimiento Que estudien El capítulo 24 De Mateo Eso es JH El capítulo 24 De Mateo Se aplica A nuestros días Interesante saber Y bonito Es el pensamiento De que Ese consejo Que se le da A la juventud De invertir El tiempo En cosas sagradas Porque muchas veces Si pasamos El mal tiempo En cosas que no edifican En vez de estarnos Preparando Porque a mayor Conocimiento Más vamos a ser sabios Y no nos vamos A dejar engañar Fácilmente La otra pregunta es Que piensa la gente Sobre el fin del mundo Y las señales Del fin Porque es que hoy en día Si las señales Están así Porque los terremotos Los incendios Todo está pasando Rápidamente Pero entonces La gente que piensa Sobre eso Y ellos ¿Cómo ven Las señales Del fin? Bueno Tú que nos estás viendo Debe ser un concepto Acerca del tiempo Del fin Tal vez digas Estamos a las puertas Ya viene Jesús Estamos en el fin Del fin Pero tal vez Otro diga No, eso está muy lejos Pero hermano Te quiero decir Que ya estamos En el tiempo Del fin Y eso es lo que Piensa la gente Como les decía antes Muchos científicos Han planteado teorías Del fin Todos están En vista a eso Como les decía El conflicto Entre Estados Unidos E Irak Hoy en día Las señales del fin Son muchas Los matrimonios Se están Se están rompiendo Los hijos Ya no quieren hacer caso A los padres Los terremotos Hay cada vez más guerras La naturaleza Gime Y cada vez Hay más terremotos Y más destrucción Como vimos Los incendios En Australia Inundaciones Cada vez más ¿Y la gente Qué piensa? En la historia De los profetas Y reyes Página 394 Nos dice El momento actual Es de interés Arrumador Para todos los que viven Los gobernantes Y los estadistas Los hombres Que ocupan puestos De confianza Y autoridad Los hombres Y mujeres Pensadores De todas las clases Tienen la atención Fija En los acontecimientos Que se producen En el derredor nuestro Observan las relaciones Que existen Entre las naciones Observan la intensidad Que se apodera De todo elemento Terrenal Y reconocen Que algo grande Y decisivo Está por acontecer Que el mundo Se encuentra En víspera De una crisis Estupenda Hermanos Esto fue escrito En 1914 Y ahora ya estamos En 2020 Muchos años después Más de 100 años Y entonces Ahora más La gente está Preocupada Por el tiempo Del fin Me acuerdo Que el 23 de septiembre De 2018 La gente Pensaba Que se iba a acabar El mundo Decían Que el mundo Se iba a acabar Y la gente Estaba muy preocupada Y aterrada Todos compartían Por redes sociales Que el mundo Se iba a acabar Pero ese día Pero ese día No llegó Y como vimos Todos están Con atención Fija En los acontecimientos Finales Interesante Ya que tú Hablas Del año pasado Y de las fechas Me acuerdo Tanto En 2012 21 de diciembre De 2012 Que según Eso fue Algo Impresionante Mundialmente Todos sabían De que Cristo iba a venir Que era el fin Del mundo Es que todos sabemos Y todos estamos A la expectativa Y por eso Estamos fijando Y fijando fechas Pero en realidad Como tú decías Que ni siquiera El hijo del hombre Sino el padre Sabe el día y la hora Las señales Están y las estamos viviendo Se están cumpliendo Las vemos Pero como dice ¿No? El centro De este capítulo Como tú mismo Lo decías Es La perseverancia Y también La preparación Tenemos que prepararnos Y la preparación Diaria se tiene A través del estudio De la Biblia Oración Y ayuno Para que así Nos mantengamos firmes Aunque se desplome Los cielos La siguiente pregunta Es ¿Qué podemos hacer Cada uno de nosotros Para entender El verdadero significado Y tiempo El fin Porque muchas veces No lo entendemos No lo entendemos Bueno Hay muchas personas Que para entender El fin Recurren al internet Recurren a personas famosas A científicos Muy reconocidos Y lo que ellos dicen Ellos creen Pero no hermanos Como decíamos Nadie sabe el día Ni la hora De la venida Del hijo del hombre Y la única La única guía Que tenemos Es la palabra de Dios En ella Están escritos Los acontecimientos Y el tiempo del fin Está muy bien explicado aquí Para comprender más Vamos a leer En Profetas y Reyes Nos dice La Biblia El tiempo del fin Se revela claramente aquí Amén Qué bendición Por eso Si tú tienes una Biblia En casa Yo te invito Y te animo A que con oración Abra esa palabra Y Dios Va a ir dando Sabiduría Porque las cosas espirituales Se entienden Espiritualmente La otra pregunta La otra pregunta es ¿Cómo sabemos Que estamos En el tiempo del fin? Porque si Yo apenas tengo 24 años Y desde que Prácticamente Tengo 9 años Yo he escuchado Cristo viene Cristo viene Cristo viene Y aún más Escucho con más clamor Cristo viene Cristo viene Cristo viene Toda Iglesia Bien sea Cualquier denominación Cristo viene Cristo viene Cristo viene Entonces ¿Cómo nosotros Sabemos De que estamos Seguramente Ya como tú dices En el fin 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 Explícanos eso Bueno Un dato interesante Que vamos a ver En siguientes presentaciones Es que nosotros Ya entramos En el tiempo del fin Desde 1798 Entramos en el tiempo del fin Y como les decía Ya son más de 222 años 2020 Y entonces Como les decía Estamos en el fin Del fin Del fin Un pensamiento Que nos aclara Dice Hoy las señales De los tiempos Declaran que estamos En el umbral De grandes y solemnes Acontecimientos En nuestro mundo Todo está en agitación Ante nuestros ojos Se cumple la profecía Por la cual El Salvador Anunció los acontecimientos Que preceden su venida Y oiréis Guerras Y rumores de guerras Se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá Pestilencias Y hambre Y terremotos Por los lugares Nosotros ya estamos En el fin Del fin Ven ustedes Como decía antes Los matrimonios Se separan Todo está convulsionando Las señales del fin Se han cumplido Al pie de la letra Solo nosotros Somos los que faltamos Deberíamos No solo esperar La venida de Jesús Sino apresurar La venida de Jesús Compartiendo el mensaje De salvación Con todas las personas Que nos rodean Y el fin Ya está aquí Importante Cada vez que uno Escucha todos estos mensajes Los aportes De nuestra profeta Como que uno dice Guau ¿Qué estoy haciendo? Para mi preparación Y no solamente Mi preparación Sino anunciar Ese mensaje Porque no es solamente Quearme Yo con mi preparación Sino también Amonestar a los demás Y anunciar Porque somos Atalayas Cristo nos ha llamado Para esa misión Y ya para finalizar Con la última pregunta Es una pregunta Clave Clave ¿No? Porque todos nos preguntamos Si estamos en el fin Entendemos Pero entonces La pregunta es ¿Qué debemos hacer? Sí Muchas personas La mayoría de la gente Dice Ya estamos en el fin Pero no hacen nada ¿Y eso de qué nos sirve? Pero entonces Deberíamos estudiar la Biblia Y para eso Vamos a ir A Lucas 21 Los versículos 34 al 36 Tú si tienes tu Biblia Léelo por favor Léelo y acompáñenos en la lectura Lucas 21 Los versículos 34 al 36 Y nos dicen Y mirad por vosotros mismos Lo dice aquí Lo dice aquí Debemos velar y orar Para estar de pie Delante del Hijo del Hombre Lo primero que tenemos que hacer Es tener una comunión Estrecha con Dios Por lo menos Una hora Dediquemos a nuestro Salvador Por las mañanas A orar A estar en comunión con Él A leer la palabra Como vimos La palabra La Biblia Es la guía Que nos ayuda a entender Las señales del fin Lo que tendríamos también Es estudiar Como les decía Estudiar las profecías Daniel de Apocalipsis Y también vivir este día El presente Como si fuera nuestro último día Nosotros no sabemos el futuro Puede ser que hoy despierte Y mañana no Puede ser que me queden Muchos años O que me queden meses O tal vez que solo tenga este día Por eso Haz de este día Como si fuera tu último día Estate en paz con Dios Todo el tiempo Está en comunión con Él Y algo que nos ayudaría a todos Es la salida al campo Como ustedes pudieron escuchar El ruido nos molesta un poquito Por las hicharras Pero agradecemos a Dios Porque nos ha traído al campo Y eso es lo mejor hermanos Porque en la ciudad El trabajo nos distrae El estrés Las tentaciones El ruido Todo nos distrae Y casi no tenemos tiempo Para dedicar a Dios A estudiar su palabra Y entonces Eso es lo más importante Que deberíamos hacer Antes de terminar este capítulo Quiero leer algo Muy importante Está en los lugares celestiales Página 358 Párrafo 1 Y nos dice Suponés que Cristo apareciera Hoy en las nubes del cielo ¿Quién estaría listo Para encontrarse con Él? Suponés que fuéramos Trasladados al reino De los cielos Así como estamos ¿Nos hallaríamos preparados Para unirnos con los santos de Dios? ¿Y vivir en armonía Con la familia real? ¿Los hijos del Rey celestial? ¿Qué preparación habéis hecho Para el juicio? ¿Estáis en paz con Dios? Como les decía Estar en paz con Dios Cada momento Si nosotros fuéramos Llevados ahorita al cielo No entraríamos Por eso Cada día Debemos prepararnos Para Para estar Estar aceptos En el santuario celestial Y el tiempo Ya es corto hermanos Ya se nos viene encima El tiempo El tiempo Como les decía Estamos en el fin del fin Y nuestro deber No es solo esperar Sino apresar a la venida de Jesús Y por último Para que entendamos El fin Voy a leer esto Para terminar Estamos viviendo En el tiempo del fin La rápida sucesión De las señales De los tiempos anunciados Proclama la inminencia De la venida De nuestro Señor La época en que vivimos Es importante y solemne El Espíritu de Dios Se está retirando gradual Pero ciertamente de la tierra Ya están cayendo Juicios y plagas Sobre los que menosprecian La gracia de Dios Las calamidades en tierra y mar La inestabilidad social Las amenazas de guerra Como funestos presagios Anuncian la proximidad De acontecimientos De la mayor gravedad Las agencias del mal Se unen Y acrecen sus fuerzas En vista de la gran crisis final Grandes cambios Están a punto de producirse En el mundo Y los movimientos finales Serán rápidos El tiempo ya está cerca hermanos Pero siempre hay una promesa Pruebas terribles Esperan del pueblo de Dios El espíritu de guerra Agita las naciones Desde un cabo de la tierra Hasta el otro Mas a través del tiempo De angustia Que se avecina Un tiempo de angustia Como no lo hubo Desde que existe nación El pueblo de Dios Permanecerá Incomovible Satanás y su ejército No podrán destruirlo Porque ángeles poderosos Lo protegerán Hermano Tú que estás Viendo esta serie Te animo a que puedas Estudiar la palabra de Dios No importa de qué Denominación seas Tú puedes ser parte Del pueblo de Dios Que estará guardando El día del Hijo del Hombre Y ten esta promesa Si tú eres fiel Que los ángeles Te van a proteger Y que las tentaciones Se apartarán de ti Si pides con fe Hermano JH Estamos en el tiempo del fin Y agradezco a Dios Porque nos ha dado Estas profecías Eso es un acto De misericordia Dios nos ha dejado Estas profecías Para que podamos prepararnos Interesante ¿No? Claro Agradezco también a Dios Por esta bonita oportunidad De que nos permite Compartir la palabra de Dios Aclarar un poco ¿No? Porque muchas veces Vamos creando dudas O no vamos entendiendo Pero damos gracias a Dios Que hay mucho conocimiento ¿No? Y en la siguiente serie Vamos ahí entendiendo ¿No? Porque este apenas Es el primer capítulo Y seguimos avanzando Para la gloria de Dios Por eso Muy claro ¿No? Que debemos hacer Estudiar la palabra de Dios Orar más Ayunar Porque es que muchas veces No ayunamos No ayunamos Y el ayuno es tan importante Porque yo recalco mucho El ayuno La oración Y el estudio de la palabra Porque si vemos La vida de Cristo Jesús Antes de iniciar su ministerio Dice que Se apartó 40 días Al desierto Ayunar Y orar Y alimentarse De la palabra Para iniciar su ministerio Y nosotros nos estamos También preparando Para también Proclamar esta verdad Y gracias a Dios Lo estamos haciendo A través de las redes sociales Y no solo en las redes sociales Sino donde quiera que vayamos También dedicamos el tiempo Para compartir este mensaje La palabra de Dios Por eso finalizamos Termina con una oración Bueno Entonces vamos a arrodillarnos Y vamos a orar Querido Dios Que estás en el cielo Santificado y glorificados A tu nombre Te damos muchas gracias Señor Porque tú nos has dejado El capítulo 24 de Mateo Para que nos podamos preparar Te damos gracias Porque tu hijo vino A morir en la cruz Por nosotros Y a darnos Altencia Te damos gracias Por tu palabra Porque nos aclara más Para poder estar listos Te pedimos por cada una De las personas Que están viendo esta serie Te pido que tu Santo Espíritu Esté con ellas Y que las impresione Que el tiempo del fin Ya está aquí Y que no Nos queda muy poco tiempo Señor Ayúdanos a prepararnos Y vivir el presente Como si fuera nuestro tiempo Te pedimos todo esto En el nombre de Jesús Amén Amén Bueno y antes ya De cortar este video No sé si tiene alguna palabra Al final para la gente Que nos ve Algún saludo Bueno Les agradezco a todos Los que nos han visto En este capítulo De Mateo 24 Les animo A que nos puedan ver En los siguientes capítulos Ya que Veremos Cómo se cumplieron Las profecías de Jesús Y cómo se aplican A nuestros días Veremos más detalles En los siguientes capítulos Y les recomiendo Este libro hermanos Leanlo Y estudien por sí solos Dios les bendiga a todos Gracias por acompañarnos Y recuerden que En jóvenes Hoy siempre Llevamos esperanza Y la humanidad A través De la palabra de Dios